¿Qué pasa con el Ministerio de Seguridad? Estamos desesperados ante la desaparición de un compañero. Todos los indicios de irregularidades de parte de la Ministra de Seguridad, quien escuchamos hoy a la mañana, hacer declaraciones nefastas, lavándose las manos ante la situación. Realmente una incompetencia total de parte del Ministerio de Seguridad. Acá estamos en pie de lucha, no vamos a dar ni un paso atrás, somos amigos de Santiago, lo queremos con el alma, con el corazón. Exigimos ya la destitución del cargo de Patricia Bullrich, el apartamento de Guido Otranto de la causa. Es increíble que este señor siga, si se lo puede llamar señor, con el respeto de su madre, que siga ahí mandando policías a la comunidad, metiéndose en la casa de Santiago, rompiendo la puerta, no dándole explicaciones a la familia. Bueno, ni hablar los tres destacamentos de gendarmería del Bolsón, Bariloche y Esquel, que trabajaron en conjunto con sus representantes. La lista es larga de irregularidades, Bachelet y Macri autorizando toda esta represión, ellos trabajando como empleados de Benetton. Recién decías que son amigos de Santiago, contanos, ¿él ha estado aquí por bien o por la comarca? Sí, Santiago es una persona de luz que llegó para un evento de un arte y sabotaje, que es un encuentro de tatuadores, para juntar fondos para los presos políticos, siempre ante las desgracias, imponiendo su buen humor, sacándonos a todos una sonrisa. Vino acá cuando se hicieron cuatro años del asesinato de Atahualpa, Martínez Vinaya, solidarizado total con esa causa. Hoy por la tarde hay una nueva convocatoria, contanos, ¿le debes hacer una marcha? Sí, en este momento estamos esperando que vamos a hacer una exposición de fotografías que muestran cómo vive el pueblo mapuche en el campo, con el hostigamiento constante de parte de la policía y del Estado, y a las cuatro y media, cinco de la tarde, vamos a estar saliendo como de costumbre, a marchar con antorchas por Viedma, sin violencia, como lo venimos haciendo, más allá de que quieren que nos pongamos violentos, porque realmente lo que el Estado está diciendo genera violencia en nuestros corazones y de la ayuda entre los compañeros, el apoyo que estamos teniendo de derechos humanos, redoblamos la apuesta de la paz, de estar en contacto con la palabra educadamente, el pueblo mapuche está abierto, por lo que dijeron, están abiertos a la consulta de la gente, del Estado, así que bueno, invitamos a toda la comunidad, la mancomunidad de Viedma y Patagones, y así nos podríamos llamar, a que se sensibilicen con la causa, con nuestros hermanos mayores, mapuches, y que se acerquen a exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. ¡Gracias!